Desmiente María Cecilia Soto Mendoza, directora municipal de seguridad pública, a la síndica municipal Luz María Garibay, porque la policía municipal no tiene patrullas alquiladas como aseguró días atrás la sindicatura. Además, Soto Mendoza destacó que en la ciudad no se tienen puntos rojos en cuanto a zonas con altos índices delictivos y de existir quejas en las redes sociales, estas se tratan de troles, es decir, de gente que no tiene el valor para dar la cara al realizar una queja. Nosotros no tenemos ninguna patrulla con contratos. Hace unos días mencionaba la síndica que tenían un contrato que terminaba el 31 de marzo y director de finanzas. No hablo de patrullas, hablo yo creo que de algunos vehículos que están con contratos, pero no son patrullas. Las patrullas que nosotros tenemos son propiedad de la dirección municipal. Completamente. Sí, nosotros no tenemos ninguna patrulla con contrato. También mencionaba que estas patrullas estaban deterioradas, ¿esto es falso? Algunas patrullas están deterioradas porque ya tienen muchos años. Si todas no están en óptimas condiciones, como si fueran nuevas, no. Pero están funcionales. ¿Aproximadamente cuántas patrullas están en mal estado? Se puede decir que un 20% más o menos. Pero en mal estado no están. O sea, sí tienen golpes, no están recién pintadas. Pero en malas condiciones no tenemos. Además, Soto Mendoza destacó que en la ciudad no se tienen puntos rojos en cuanto a zonas con altos índices delictivos. Y de existir quejas en las redes sociales, estas se tratan de troles. Es decir, de gente que no tiene el valor para dar la cara al realizar una queja. No, yo creo que ha habido una mala percepción. Creo que las llamadas al 911 creo que son las que no están funcionando. No sé ahí cuál sería el mecanismo. La gente siempre se está quejando porque la gente lo que quiere es que inmediatamente que llamen las patrullas estén ahí. Se da la atención al ciudadano. Y yo creo que principalmente lo que debemos de ver aquí es que yo siempre les he dicho que debe de haber una coordinación policía y ciudadanos. Y en redes sociales, no sé si ustedes hayan visto en el Twitter que nosotros tenemos, donde constantemente subimos casas, donde dejan las puertas abiertas, con las llaves pegadas, con las rejas abiertas igual. Y yo creo que esto es coordinación tanto de la gente que tiene que cuidar su patrimonio como de la policía. Pero lo principal está en cada quien.